Música Buenos días, nos encontramos con el escritor Pedro Ugarte Valdivia, autor del libro Relámpago Inmóvil, Volumen de Cuentos. Lo interesante, Pedro, de tu trayectoria es lo siguiente, es una característica que se encuentra en la mayoría de escritores, a todo nivel, a nivel internacional como a nivel nacional. Este tránsito, este paso de una carrera o de una profesión original, en tu caso la economía, a la literatura. Ahora, leyendo un poco tu trabajo o tu trayectoria, encuentro que participas de un taller, y conversamos antes de esta entrevista que este libro te costó muchos años. ¿Cómo fue este aprendizaje, este tránsito, este paso de la economía a la literatura? ¿Fue difícil? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo creo que no ha habido ningún tránsito, porque el lector he sido siempre. Intenté escribir un primer cuento, porque me aburría con lo que leía. Me decía, pero algo estaba mal conmigo. Yo he leído a los grandes, a los grandes, llama Dostoyevsky, para mí el mayor de todos. He leído casi todo Dumas, he leído a Emilio Solá también. Y creo que yo vengo de la novela. He leído mucho. ¿Por qué? Porque he sido estudiante universitario, cuando habían revueltas en el Cusco, y hemos tenido dos años de receso. La carrera le hice en ocho años, en lugar de hacerla en seis, o sea, los cinco años de carrera más mi tesis, le hice en ocho. O sea, que tuve dos años en vacío completo, ninguna vacación, pero leí como un poseído. Pero con un error, creo que debí tener una asesoría. No tuve asesoría. He leído a Platón completo, Aristóteles completo. Y lo que al final, creo que, consigue una gran confusión. Pero sí, creo que no hubo tránsito. Lo que hubo tránsito es el momento de decidirme escribir. Fue cuando me dije, repito, me aburría todo. Entonces, si me aburre todo, es que yo puedo hacer algo. He hecho un cuento, en el año 99, cuatro carillas, mil palabras, me tomó un año. Ese año aprendí todo lo que sea ahora, creo. Enciernes. Y el cuento, yo debía ser novela, pero no, creo que el cuento es para mí. ¿Por qué? Porque soy un poco disperso. No creo que pueda dedicarme un par de años a hacer un solo tema. Me gusta el cuento por eso, por su intensidad, por su brevedad. Porque exige, exige una especie de cirugía en la palabra. El tránsito fue así. Y para mí fue una maravilla, porque descubrí lo que es el cuento. El año 99. ¿Y qué te dio el taller, el taller de creación literaria en el que participaste? El taller literaria confirmó lo que dijo Miguel Gutiérrez. He sido alumno de casi todos. O sea, son varios diferentes talleres. he hecho talleres con casi todos. He hecho taller, de los que he estado más tiempo, con José Antonio Bravo, Cromo el Jara, que continúo 15 años después en el taller. Y ahora estoy en el taller de Otilia Navarrete. Y la gente me pregunta, ¿cómo un tipo que escribe tanto tiempo puede estar en talleres? Buena pregunta. Porque se aprende. Yo aprendo. He estado ayer en el taller de Otilia y creo que aprendo cosas. Yo lo que busco son temas, que es la parte medular de la técnica literaria. ¿Dónde ubicar el tema? ¿Dónde está? ¿Cómo definirlo? Y creo que es una maravilla cuando uno encuentra el tema. Es como una revelación. Cuando uno encuentra el tema que es un desafío, porque es apenas un germen. Es una idea. Puede ser una palabra, una frase. O puede ser un personaje. Y la construcción está ahí, que es lo mismo que construir una casa. O sea, tener el terreno adecuado, prepararlo, abrir las zanjas y poner los cimientos. Y luego ir equipando la casa, ponerle el techo y amoblarla completamente. Una atmósfera. Ese es un cuento para mí. No siempre se tiene éxito. Puede gustarme. A mí me gustan los cuentos complejos. Me gusta aquel cuento que me exija un trabajo. Relámpago y móvil son dos meses y medio de trabajo más un mes y medio de corrección. Eso es lo que toma un cuento para mí. El cuento solo relámpago. El cuento relámpago y móvil me tomó dos meses y medio. He disfrutado, la verdad, como nunca antes con relámpago y móvil, porque tiene que ver con mi profesión. Estaba predispuesto además para eso. Y surgió. Para mí surgió con facilidad, los dos meses y medio para los 20 páginas. Y la corrección final sí fue un mes y medio. La penúltima y última página. Pero sí creo que es el cuento que ha tenido más reconocimiento. Sí, es el cuento con el que obtienes el premio Copé de cuento hace algunos años. Y efectivamente, pues es un trabajo que no solamente, imagino que en la lechura, como ya lo has dicho, pero también en la lectura exige cierto trabajo. Sobre todo, cierto conocimiento de ciencias están aquí aplicados algunas teorías científicas. Y yo te felicito por eso porque es rara ese tipo de literatura en nuestro país. En el resto de cuentos también. Hay trabajos no solamente con la ciencia, sino también con lo sobrenatural. Está también la ciencia ficción, viajes en el tiempo, etc. Sobre todo esto en los primeros cuentos de la primera parte de tu libro. Ahora, en este tránsito, en este camino, en este encuentro entre la ciencia y la literatura, yo recuerdo ahorita una frase de Albert Einstein quien decía que, un físico, que decía que para desarrollar la imaginación hay que leer libros de cuentos. Hay que leer literatura. Y tú me has mencionado hace un momento que los talleres te ayudan también a desarrollar esto. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que leyendo tu libro, más bien al contrario, me parece que los temas de tus cuentos los desmontarás de manera fácil, pero me parece que no es así. ¿Cómo es? Bueno, vuelvo a Miguel Gutiérrez. Él decía una cosa maravillosa. Decía que todos nosotros tenemos un carbón creativo. Eso es 100% verdad. Todos podemos hacer un cuento, dos, de repente hasta tres. Hacer un cuarto, quinto cuento ya requiere conocimiento de técnicas literarias. Yo afortunadamente, en mi cuento número 12, he escrito ya tres años, muy amigo de Hernán Belarria, un periodista, que él es mi padre literario realmente. Él me empujó a escribir. Él me exigió que yo escribiera. De manera que encontré el taller de la Casa Marietti, que conocí a Corón Huéjar, en el año 2002, y desde entonces soy fiel al taller. Le llamo Mesa Negra. El taller Mesa Negra. Por una razón simple. Hace pensar en cosas graciosas Mesa Negra, hace pensar en ritos oscuros, cosas así. No. Era una mesa negra, preciosa. Yo soy modelista, me enamoré de la mesa que vi. Era una mesa partida en cuatro partes. Yo nunca he visto una cosa así. Tenía forma de flecha. Entrábamos 16 personas. Entonces, hacíamos allí el taller con su mesa negra. Entonces, quiero decir lo siguiente. El taller es un lugar donde yo voy, claro, voy cambiando mi apreciación del taller. En los últimos años es como un banco de pruebas. Yo llevo mis trabajos terminados o en proceso y los someto a la opinión de la gente. Y siempre hay contribución. La gente opina. La gente opina. Y muchas veces, queriéndolo o no, me abren puertas y ventanas. Es por eso que voy a los talleres. De todas maneras, me queda flotando la pregunta. ¿Y por qué esta elección por específicamente trabajar con las ciencias y con el arte? Si hablamos de la segunda parte del libro. Es verdad que todo escritor busca siempre una unidad en su trabajo, en su libro. ¿Es solamente la búsqueda de esta unidad en el caso de este libro o hay otros factores, unas preferencias personales, íntimas que vienen desde mucho tiempo? Yo creo que son esos tres factores. Yo soy un economista, es una ciencia asociada. He tenido mucho apego a la artesanía en Cusco. Mi cuna es Cusco. Yo he sido monaguillo jesuita y he estado en el templo durante cuatro o cinco años y he vivido dentro del arte cusqueno. Yo sí creo, ahora miro atrás y era como vivir, estar dentro de un museo viviente en Cusco. Yo creo que es eso, el contacto con el arte, la arquitectura, la artesanía y los compañeros que tenía que eran hijos de artesanos, casi todos. Yo simultáneamente con ser monaguillo jesuita, era estudiante salesiano, he sido diez años de manera que tengo una formación religiosa y definitivamente la religión católica está asociada directamente con el arte. Entonces, cuando yo busco esos temas, claro, si uno lee el libro puede uno pensar que lo ha hecho de manera consecutiva. No. Este es un trabajo que tiene dieciséis años. La segunda parte la he seleccionado para que tenga una organicidad, para que tenga una orden, porque es lo que exigen los académicos, de que haya un denominador común. Exacto. Ahí es el arte. Entonces, sí, definitivamente yo tengo una vena artística pero de un artista frustrado. He estudiado violín durante un año y no aprendí a dar un do. Es la verdad. Claro, las razones eran otras. Yo pregunté a otro colega porque le conté lo mismo y me dijo no te sientas frustrado, a mí me pasó igual. Pero, ¿por qué era eso? Porque el cura enseñaba solamente a los sobones. Ah, carajo. Yo no lo sé. Estoy repitiendo lo que dijo mi amigo. Y en lo que toca la música he estudiado armónica durante año y medio con mucho ímpetu y tenía un profesor con Juan Carlos en este momento no recuerdo el apellido era idéntico al Papa con Pablo II un argentino tucumano y creo que se ilusionó conmigo pensó que yo podía componer escuchándome hablar y a veces me pongo parlanchín pensó que yo tenía mucho vuelo pero no año y medio después llegó una niña de 15 años y al mes tocaba mejor que yo me retiré me retiré ahora pienso que voy a tocar el triángulo me dais mejor que el triángulo bueno pero estás tocando dentro de otra arte que es muy difícil que es la literatura ¿no? ¿no es cierto? la literatura es arte y ideología y esfuerzo y disciplina claro que sí para mí es una razón para vivir la literatura en la página 176 menciona lo siguiente es tarea y obligación del artista esconderse o desaparecer tras ellos ¿no? haciendo una cita de Mopasán ¿no? pero recuerda que son criterios nunca reglas ¿no? en estos temas elegidos por por ti que son ya lo dije hace un momento donde está lo onírico lo sobrenatural la ciencia ficción a veces no hay mucho del propio autor ¿no? es más la imaginación que vuela y que es influencia de repente de otros autores yo por ejemplo acá encuentro H.G. Wells encuentro Borges encuentro Ray Bradbury Julio Verne Marichille no sé encuentro mucha influencia pero dentro de todo ello ¿cuánto hay de Pedro Ugarte? de la propia vida de Pedro Ugarte de Valdivia por ejemplo en lo onírico ¿no? yo veo que hay viajes en el sueño entradas y salidas del sueño ¿no? encuentros y desencuentros con la propia vida del protagonista dentro pero con tu vida ¿cuánto de eso hay? bueno yo soy lo que escribo es imposible que haya un acto creativo en el vacío eso que estoy soy yo naturalmente aprendido de otros aprendido de otros maupassant en mi opinión era genial lo que nosotros lo que yo procuro hacer es desaparecer yo procuro y creo que lo consigo procuro desaparecer pero al mismo tiempo creo una situación impostada quiero que aquel que está narrando que es el primer personaje que creamos el que va a narrar parezca que conoce del tema que si es un tema musical debe sugerir que es un maestro si es de esgrima debe parecer que es un esgrimista maestro por supuesto y si es un maquinista tengo un cuento precioso me gusta mucho sobre máquinas locomotoras he estado con dos maquinistas para que me enseñen cómo se manejaban las máquinas de manera que mi lenguaje se transfiera a mí y que parezca efectivamente que aquel que está narrando conoce repito es una posición impostada quiero crear el personaje que narre y que parezca que lo conoce todo ahora en este afán de que parezca que lo conozca todo está netamente lo bibliográfico ya has dicho tú me acabas de decir ahorita que tuviste que visitar a un maquinista Osvaldo Reynoso decía que aparte de leer y escribir el escritor tiene que vivir o sea tiene que pasar experiencias en este libro ¿cuánto hay de experiencias vividas o visitadas para poder escribir sobre determinados temas? ¿hay experiencias vividas? bueno tengo 65 años algo he vivido no, no pero específicamente sobre los temas de los cuentos tendríamos que ir cuento por cuento ¿cuál diría que es el que contiene más de mi vida? es el último Vilaví incluso de mi abuelo ¿por qué? porque trata del lugar donde yo iba a pasar vacaciones en Quillabamba mucha gente me ha dicho no es el cuento más débil otros me dicen que es el cuento más bonito que es el más sentimental que es el más afectivo yo creo que es el más real pero claro ahí 60% es imaginación decoración lo que he hecho es dulcificar la historia mejorarla que parezca que fue una cosa fantástica creo que he hecho eso lo que creo que he mejorado el pasado en ese cuento esa es mi historia de niño o diría más bien es lo que yo contemplé de mi abuelo siendo niño y he tratado de transferirlo al papel dando una idea simpática porque él nunca fue simpático conmigo creo que fue así creo que fue así ahora acabas de decir una cosa interesante he tratado de mejorar el pasado eso también es la literatura para ti una suerte de lavarse de limpiarse con la experiencia misma con la experiencia propia si enmendamos las cosas o las cambiamos o de repente a nuestro capricho en mi caso me gusta que las cosas sean buenas ojalá que las cosas del pasado hubieran sido mejores lo que hago es recordar recomponerlo y sí enmendarlo ahora cuál es tu idea de literatura muchos creen que la literatura como objetivo como función debe solamente entretener otros dicen que debe emocionar otros piensan que debe ser liberación para otros es un instrumento de reflexión para ti uno de estos es principal todo eso es adecuado todo lo que han opinado tiene razón lo que yo creo es que la literatura debe embellecer la vida la literatura debe emplear la vida debe ilustrarnos debe mostrarnos distintas facetas y claro debe mostrar la faceta que el autor quiere en mi caso lo que yo quiero que se vea la literatura es todo eso creo que la literatura es es una maravilla que hace que la vida definitivamente sea mejor porque la vida es mejor cuando nosotros conocemos la verdad y la literatura es lo que dice Kafka una búsqueda de la verdad eso definitivamente hace así en el caso de la literatura de la narración del cuento de la novela creo que desenmascaran distintas cosas nos muestran nos muestran exactamente lo que es la realidad muchas veces pero creo que menos que en la poesía porque nosotros cuando contamos no nos escondemos a las palabras al revés creo que mostramos nos mostramos si alguien analiza un texto este cualquiera puede ver la psicología del autor puede verlo todo del autor si uno mira de manera acuciosa va a descubrir quién está tras el texto por supuesto en otra página el protagonista del cuento se encuentra con un personaje de un cuento que él va a escribir en el futuro interesante este tipo de situaciones a las que sometes al lector y él dice no puedo creerlo converso con un ser ficticio y además del futuro de modo que seguiré con la afición y yo que pensé abandonarla refiriéndose a la creación literaria y el personaje le dice esa sería una decisión extrema escribirás y te costará te ha costado muchísimo ¿cuánto? cuéntanos un poco no puedo revelar cosas de mi vida privada pero sí creo que yo he tenido que pagar un altísimo costo por dedicarme a lo que me dedico a la literatura pero también creo que no hay posibilidad de tener éxito o satisfacciones sin renuncias la economía enseña como cosa elemental de que todo tiene un costo alternativo lo que hago ahora al escribir significa dejar de hacer otras cosas entonces definitivamente el escribir es un trabajo solitario es un trabajo silencioso es un trabajo muy sacrificado pero es muy satisfactorio para mí es una pasión y es un vicio creo que ya no puedo decir que es sacrificio porque el sacrificio ya lo hice que es renunciar a muchas cosas entonces lo que hago es disfrutar de lo que encuentro y muchas veces también de la búsqueda porque hay tiempos en que no tengo tema y claro lo que hago es revisar revisar mis cuentos pero lo que yo busco son más temas y afortunadamente se encuentra se encuentra de pronto aparece él puede dedicar un par de meses ahora en la vida diaria tiene que haber una disciplina imagino ¿hay método hay disciplina en el trabajo que hace Pedro Ugarte o te sientas de manera espontánea cuando te atrapa un tema ¿cómo es tu trabajo? ¿hay un trabajo de escritor o todavía no hay un horario establecido? ¿cómo es eso? bueno creo que fue Ribeiro que decía o si Ribeiro me parece que dijo que es un trabajo sin horario creo que tiene razón porque uno está todo el tiempo pensando pensamos todo el tiempo no tenemos necesidad de desear pensar pensamos entonces en mi caso creo que me dedico 100% a la literatura hay ocasiones en que sueño con la literatura mi último cuento no es el título lo voy a cambiar se llama X no quiero decir bueno se llama Matrioska Matrioska correspondencia secreta me ha tomado tres años ¿por qué? son 20 no son en este momento 13 páginas ¿por qué? porque es algo ideológico 100% y no estaba preparado así que los tres años han servido para eso para informarme para nutrirme y para preparar el ambiente me he comprado tengo tres Matrioskas preciosas he obsequiado muchas Matrioskas he escuchado música rusa me he metido al tema y creo que estoy satisfecho ¿por qué? porque es algo que no obstante ser ruso está ubicado en mi tierra está en el Cusco y termina en la fiesta del lunes santo además los ateos como religiosos entonces es eso es trabajar creo que es una forma de vivir leer leer 20 páginas para escribir una o de repente más leer no es una disciplina creo que es un hábito no es una forma de vida leer y escribir soñar yo he visto en Matrioska he podido ver una noche como yo podía recorrer los ambientes y como es que las ideas recorrían mi pensamiento una cosa de lo más especial nunca he tenido eso pero yo vi en mis sueños que las ideas se entretejían o sea que están como algunos de los personajes puestos en lo onírico también claro has elegido y te agradezco el reloj de arena el reloj de arena me gusta mucho el cuento porque creo que es el más personal al margen de mi labín creo que lo que toca a mi vida volitiva de raciocinio está allí es mi frustración de no escribir una novela y bueno y también por los referentes literarios uno que escribe también a veces se encuentra como lector y escritor dentro de un cuento como ese ahora dentro de los temas que has elegido te iba a hacer la pregunta que a veces se hace de manera muy seguida si es el autor quien elige el tema o el tema elige el autor pero tú más o menos me has dado la respuesta cuando me dices que siempre estás tras la búsqueda de temas hay dos cuentos aquí cuya característica tiene que ver con hechos históricos sociales recientes es un cuento futurista pero está presente lo que pasó el 11 de septiembre en Nueva York con las Torres Gemelas y también hay otro con lo que pasó con la estación de Atocha en Madrid también este atentado terrible dentro de tus temas que vienen a futuro o que estás dispuesto a elegir hay este tipo de temas que tienen que ver ya con la realidad presente social más humana más cercana a los hechos que pasan en la realidad ya no fuera ya no dentro de la ciencia ficción creo que los temas llegan espontáneamente si me eligen un tema no soy tan soberano no creo no me eligen yo los elijo los encuentro y se presentan con un desafío es un desafío lo que yo hago es reunir material soy muy pegado a los libros reúno todos los datos posibles los ordeno y luego voy trabajando pero no me dedico a escribir la escritura viene después primero reúno el material cuando lo tengo organizado y elijo el vocabulario que también es fundamental elijo las palabras y voy construyendo poco a poco no tengo prisa me tomo un tiempo los temas de actualidad creo que tienen que llegar matriós que es un tema de actualidad tiene que ver con ideología pura el último que estoy trabajando ahora se llama el ocaso de los centauros los centauros cusquenes tienen que ver con la reforma agraria con problemas de tierras del cusco un asesinato grave que ocurrió de kilcubaraca entonces si hay estos temas si hay por supuesto sociales pero siempre he trabajado con una orientación experimental sobrenatural ficticia muy ficticia y artística todo eso y también artística porque eso es lo que a mi me gusta creo que debo darle un toque artístico a lo que hago por supuesto por mucho que yo describa un asesinato por ejemplo que hay uno realmente vil pero creo que no debe producir repugnancia creo que hay que ordenar respaldar de tal manera que se pueda leer sin que a uno se le dicen los pedos ¿y cuánto problema has tenido con el manejo del lenguaje? elegir el lenguaje apropiado para un cuento no siempre es fácil yo encuentro dentro de tu trabajo dentro de tus textos una suerte de lenguaje convencional la mayoría de todos son similares porque está sobre el lenguaje y la forma también un poco el fondo o sea perdón el tema el tema en sí el lenguaje fluye hay problemas ¿cómo problemas Bill? el lenguaje se me ha criticado tanto el lenguaje es la crítica mayor que se me hace ese lenguaje bueno yo creo que me dicen yo he escuchado de lo más extremo rebuscado ah rebuscado muy bien creo que tú lo has dicho bien es un lenguaje estándar no utilizo neologismos no uso palarcaísmos es un lenguaje que está en el diccionario así es creo que las palabras del diccionario están allí para ser utilizadas lo que hay son frases de algún modo bien reflexivas una suerte de reflexiones líricas puede ser un modo pero rebuscado creo que no yo creo que son frases párrafos muy trabajados ¿para qué? para que sean breves para que sean explícitos como lo requiere el cuento exactamente para que sean suficientes a mí la verdad me gusta el idioma la palabra explosiva elegir el término más adecuado no sé si lo consiga pero eso es mi búsqueda el lenguaje creo que es uno de los grandes desafíos creo que es aquello en lo que yo sí me empeño me empeño mucho me gusta que la frase sea completa y redonda y que sea de mi gusto finalmente hay una elección en uno de los cuentos de un tema que aparece que ya se está volviendo casi tradición en la literatura peruana que es el de Sarah Helen para tratar este tema para desarrollarlo ¿has conocido los otros cuentos o novelas que se tratan sobre Sarah Helen o lo tuyo es una cosa independiente autónoma? ese cuento lo hice en el año 2006 la verdad estaba pasando una crisis había falecido mi adorada madre me sumí en un hoyo y creo que fue un hermano mío que me dijo hay un personaje averiguado yo ya conocía por la televisión y demás y sí me pensé una buena idea me puse a trabajar con prejuicios con ideas y yo imaginé a una chica de 18, 20, 22 años entonces trabajé un mes y me fui a a Pisco y vi el nicho y era una mujer de 40 y tantos años de todo eso que había trabajado lo perdí pero claro me informé todo lo que se podía en ese tiempo hace 10, 11 años atrás y trabajé todo es cuestión de imaginación y de asociación de ideas y naturalmente de coincidencia histórica encontré a Abraham Stoker encontré a los escritores que se reunieron la novela gótica entonces me gustó mucho me acuerdo un detalle sobre ese cuento a mi hermana le di a leer mi hermana la deposita de todo mi trabajo siempre que yo termino le doy una copia a ella y un amigo con mi mano huancal entonces ella vio el tema estaba en la quinta sexta página y me dijo sería bueno que cambies de tema me dijo esto es demasiado demasiado fuerte me dijo y me dio un rosario me dio un rosario me dio un rosario bendito sí otro amigo me dijo yo lo puse como epígrafe en un principio luego lo retiré me dijo ten cuidado porque estas cosas son oscuras y uno nunca sabe uno nunca sabe y lo que tienes que hacer es coger el hilo para no perderlo bien sí creo que es un tema el más oscuro que tengo pero está con los ritos diabólicos y demás sí empieza con un rito diabólico precisamente y eso es lo interesante eso es lo que te atrapa como lector y lo otro es este encuentro tan emocionante de Bram Stoker y Sarah Helen uno nunca se podía imaginar algo así pero para la ficción todo es posible cronológicamente era posible claro era posible y está muy bien puesto se ve de manera muy natural ahora que mencionas signos y sombras fue construir la imagen de la persona construy tres la cabeza de una amiga la piel de otra amiga y el cuerpo de otra amiga eso es Sarah Helen exactamente una mujer preciosa ahí es como que uno encuentra ahí a un Frank a una Frank de una manera por eso decía la influencia de Mary Shelley definitivamente hay influencia de todos es imposible que uno lea algo y no deje una huella una marca y por momentos eso trasciende y es satisfactorio así es Pedro yo te felicito por este libro Lampo y Móvil sé que estás trabajando ya nos has dicho nuevos temas y espero pues muy pronto un próximo libro muchas gracias por estar aquí en librosperanos.com Ricardo muchas gracias Música 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 ¡Gracias!